Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos, bienvenidos a la información. Pues se mueve, se mueve rápidamente, como tenía que ser. Ya empezaron las movilizaciones de sindicatos, mejor dicho, de sindicalizados en contra de Carlos Romero de Chams. Desde ayer que se abrió la puerta respecto a las indagatorias. Desde el lunes la unidad de inteligencia financiera habría bloqueado las cuentas de Carlos Romero de Chams, de la esposa y de los hijos. Es decir, lo que se mueve el día de hoy no es sino el resultado de lo que vive Carlos Romero de Chams, uno de los intocables del régimen neoliberal. Hoy, hoy vive las horas más negras de su historia, después de estar 26 años en el sindicato petrolero de trabajadores de la República Mexicana, donde amasó una fortuna incuantificable. Pues las cuentas no se pueden mover, según detallan los mismos abogados que serían los que defienden ahora a Chaydo Robles. Habría tenido lugar una reunión de alto nivel entre el mismo cuerpo. Eso es lo que ellos dicen. El alto nivel es que no tiene acceso a nadie. Con el mismo Enrique Peña Nieto para pedirle ayúdame, por favor, porque ya me traen cerquita, cerquita. Se dijo, pues yo también ando buscando que no me vayan a atorar. Entonces, Carlos Romero de Chams habría recurrido a los mismos abogados que tiene Chaydo Robles, es decir, a José Luis Hernández Barros y todo el equipo jurídico. Pero no han podido destrabar las cuentas, están bloqueadas. De acuerdo con la información que ha generado el propio deforma, ¿no? Bueno, por su parte, los líderes sindicales que han emergido dicen que es necesario exterminar a esta rata, a alguien que ha saqueado y que ha vivido en la opulencia gracias al voto de los sindicalizados. Ha ejercido terrorismo fiscal, terrorismo sindical, ha amedrentado, pero no solo quieren la salida de Romero de Chams, que está a horas de salir del sindicato petrolero. Quieren que salgan los 36 delegados que son la fuerza que mueve Carlos Romero de Chams, pero aparte piden que se le confisquen todos sus bienes, es decir, que se le regrese al pueblo lo robado, que entraría en acción el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Las cosas se ponen muy interesantes con Carlos Romero de Chams. Más allá de la chayotera esta que mandó Jorge Ramos ahí a la mañanera del día de hoy de Univisión, creo que la información más relevante la tienen ahorita quienes siguen el caso paso a paso de Carlos Romero de Chams. Sí, no solo están congeladas cuentas de él, también la de la esposa y de los hijos. No pueden mover los millones de dólares que tienen esas cuentas. Recordemos, Carlos Romero de Chams no solamente fue líder petrolero, fue tres veces diputado federal, fue dos veces senador de la república, todas por la vía plurinominal, sí, de los diputados y senadores que ponen de pilón los partidos políticos. Priista, del partido revolucionario institucional, vive su noche negra de cuchillos largos Carlos Romero de Chams a un paso de que la fiscalía ejecute acción penal en su contra. Por lo pronto no puede mover el dinero y eso es lo que más les duele. A quienes han hecho del dinero su dios y se han enriquecido a costa del saqueo de este pueblo, como lo dijo el presidente hoy mismo en la mañanera en su explicación de que se espantan de los audios que oro negro está en propiedades de el hijo de los, de aquel que fue secretario de Hacienda con Vicente Fox, hoy se mencionó en la mañanera, de oro negro, sí, de Francisco Gil Díaz, en la tranza está ahí junto con Vicente Fox Sada y los que manejaban el negocio, un hijo y un sobrino de Francisco Gil, ambos profugos de la justicia. ¿Y qué cree? Pues tienen denunciado, demandado a Pemex, quieren mil millones de pesos. Sí, chucha, ¿cómo no? Este es el tema que abordo, quédense conmigo, porque el saqueo estuvo monumental. Hay toda una historia, esta historia de corrupción e impunidad viene de lejos, no es nueva. Le encargo de le like al video, suscríbase a CEM y Canal 54, puche la campanita para que le llegue antes que a nadie la información. Vamos, acompáñenme, aquí tengo todos los datos, mire usted. Así tienen ahí afuera de Palacio y ahí cerca de la plancha del Zócalo, ahí está la rata. Juicio político y cárcel. De acuerdo con algunos de los presentes en estas manifestaciones, a partir de mañana los trabajadores empezaron a tomar las oficinas sindicales a nivel nacional, incluido el recinto ubicado en la calle de Zaragoza en el centro histórico capitalino del sindicato petrolero. Fuera rata, cárcel a ladrón, Romero de Champs se enfrenta a las duras horas finales del mandato. Desde julio, la unidad de inteligencia financiera, denunció ante la Fiscalía General de la República al líder sindical Romero de Champs y a seis familiares, esposa, hijos, nuera y sobrinas, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero el juzgado 14º distrito en el Estado de México le otorgó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión. Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, también interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Romero de Champs por posible administración fraudulenta y hace unos meses fue votado en una convención extraordinaria celebrada solo en la Ciudad de México para sustituirlo en la dirigencia, la cual fue cuestionada por no cumplir lo establecido en los estatutos. Líderes del sindicato petrolero evalúan con él, es decir, con Romero de Champs, este día la eventual salida de Carlos Romero de Champs mientras afuera protestan trabajadores que demandan democracia interna en las horas cruciales de su liderazgo de 26 años. Todavía no se sabe si el dirigente acusado de corrupto saldrá por la puerta trasera o por la de enfrente. Afuera del sindicato de Pemex, trabajadores disidentes hicieron una manifestación pública no solo en contra de Romero de Champs, sino también de 36 secretarios a nivel nacional. De acuerdo con uno de ellos, José Luis González Mesa, adentro del recinto de representación nacional hay puros ladrones. Es un hecho que Romero de Champs atrá del sindicato, pero lo que verdaderamente nos interesa es que haya asambleas democráticas para que cada sección elija representantes y luego la Comisión Nacional seleccione al nuevo dirigente nacional. Ya no queremos, ya no se trata de seguir eligiendo los cuates y amigos. Así está la movilización ahí, fuera del sindicato, en la calle Zaragoza. De acuerdo con algunos de los representantes, a partir de mañana los trabajadores empezarán a tomar las oficinas, así como la de la dirigencia nacional. Romero de Champs tiene al menos 50 millones de dólares. Deja tú las cuotas sindicales. Durante años, él y sus ladrones participaron del huachicoleo, explicó González Mesa a este portal. Hace muchos años, Romero de Champs armó una red de robo de combustible. 300 mil barriles por barco era lo que se robaban. Desde el interior del sindicato, el líder petrolero se ponía de acuerdo con políticos y familiares de presidentes, como en el caso de Guillermo López Portillo, quien lo había ayudado a transportar gasolina robada, gasolina robada desde México hasta Rotterdam, en Holanda. Sus hijos tienen un avión particular, que no lo tiene Peña Nieto, tiene Lamborghinis en México, lamentó el trabajador disidente. Ahí van las ratas huachicoleras, gritaron los trabajadores cuando los secretarios del sindicato salieron de las oficinas centrales. Para algunos es un hecho que de Champs renuncia, pero el personal del sindicato solo dice cinco metagos. Fuera Romero de Champs, rata, sentenciaron en contra del dirigente nacional. Bueno, que no se congelaron las cuentas, la verdad es que en otra información que hay al respecto, Romero de Champs no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias. Eso dice el periódico Reforma, que dicen el de Forma. El líder petrolero y su familia se encuentran en calidad de investigados en una indagatoria por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Quiénes estarían involucrados en este en este congelamiento de cuentas? Pues no solamente es Romero de Champs, está la esposa e hijos. Aquí tengo el dato. ¿Quiénes más están involucrados en esta en este congelamiento de cuentas? Estarían la esposa, estarían los hijos del mismo dirigente sindical. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse. Están en la mira también los secretarios seccionales. El otro movimiento, Innovación Sindical, en las secciones de Veracruz, también están en la misma tesitura. En el mismo contexto, pues parece que están contados los días para Romero de Champs, si no es que las horas. Los disidentes están con todo. Ayer se abrió la puerta para que saliera Romero de Champs y uno de los aspirantes a este sindicato celebró la postura del presidente Teambló ante posibles renuncias contra la renuncia de Romero de Champs. Este fue exdirigente de la sección 44 del sindicato, Mario Rubicel Ros García celebró lo que se dijo sobre Romero de Champs. Bueno, así las cosas. Parece que están contadas las horas. La pregunta que se plantean los integrantes del sindicato petrolero es ¿por qué no Petromex? ¿Por qué tener que renovar todo el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana? Bueno, es que ahí está la investigación. Las carpetas de investigación existen desde julio, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante el órgano judicial. En este caso, la Fiscalía General de la República. Pero aparte, la Secretaría de la Función Pública ha detectado múltiples irregularidades. Está el caso del huachicoleo, está el caso del enriquecimiento ilícito. No creo que salga por la puerta grande, como algunos medios pretenden hacerlo creer. Creo que tendrá que salir o esposado o amarrado o detenido. Esa situación ya le corresponde a la Fiscalía. No se trata de aventar toritos a ver si es cierto. No, esto es lo que se mueve el día de hoy. Le llegó su hora a uno de los intocables del rey régimen neoliberal del priorato o del PRIAMMC, como lo quiera llamar. Durante muchos años ha disfrutado las mieles de estar en la cúspide de la corrupción. Enriquecimiento ilícito, es decir, enriquecimiento a costa del pueblo mexicano. La hora le llega a Carlos Romero. Si no es que hoy mismo podré darle la información de que ya inició el juicio y será el Poder Judicial que esperemos responda a las expectativas y no vayan a salir con que. Qué bonito, don Carlitos, porque eso sí estaría crítico. Digo, el amparo ese que hablan del Estado de México no tiene ahorita amparos. Hasta donde he investigado, donde hemos investigado al respecto, no hay ningún amparo a favor de Carlos Romero de Chávez. Está en las manos de la Fiscalía General de la República. Las bestias braman, los perros ladran, se escucha el rechinar de dientes, les estruenan las tripas y bramban las bestias. Amigas, amigos, están informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Nos vemos en la próxima. Ok, nos vemos.